Hola, buenas noches. Bien, por suerte muy bien. Bueno, me alegro. Intendente, ¿cómo está haciéndole frente a esta situación inesperada para todos, obviamente, pero que obliga a los municipios a invertir muchísimo más de lo que tenían previsto? Porque hay una serie de contingencias a las que hay que atender. ¿Está con fondos propios? ¿Está recibiendo ayuda? Sí, la ayuda de provincia fueron 600 tarjetas de alimentación. Y después, nada más, o sea, tenemos que esperar un poco lo que va a pasar ahora a fin de mes en el tema de la coparticipación. No sabemos a ciencia cierta cuánto irá a llegar. Y estamos haciendo frente a lo que nos quedaba, un poquito de dinero que nos quedaba frente a los proveedores del municipio. Y bueno, ahora logramos que se pudieran abrir dos cajas de recaudación. Eso fue en el día de ayer. Así que estamos esperanzados de que la gente aporte algo de tasas municipales para así mantenernos fundamentalmente con los proveedores, ¿no? Nosotros brindamos el servicio de agua de cloaca. Y bueno, tenemos que hacer frente a todo esto, el tema de la limpieza de la ciudad. Y bueno, realmente es una situación complicada, ¿no? No sabemos en qué va a terminar. Así que realmente es complicado el tema de salud. Por suerte, bien. Y está todo controlado, pero económicamente mal, ¿no? Realmente muy mal. ¿Ha tenido una caída muy importante en lo que hace a coparticipación? Y no sabemos, ha bajado un poquito el mes pasado, pero no sabemos ahora cuándo va a llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Esa es la duda, el desconcierto. No sabemos si vamos a pasar frente a los sueldos, a los proveedores. Bueno, realmente es algo incierto. Intendente, me imagino que esta situación del coronavirus ha hecho que se aumente la demanda de asistencia social, seguramente, ¿no? Sí, sí. Realmente en el tema de comida estamos asistiendo todo lo que podemos. Realmente hasta ahora no hemos tenido mayormente inconveniente, pero sí empiezan las grandes demandas de empresas, de negocios, de temas comercios. Un poco entra la desesperación, ¿no? De la gente, de que se queda sin dinero y no puede hacer frente a sus gastos. Y realmente es una situación complicada, ¿no? Seguro. Bueno, me imagino que ante esta situación que usted plantea, sobre todo con los comercios que no han podido abrir, ¿tuvo que hacer alguna medida de excepción, es decir, alguna prórroga en los vencimientos, el pago de tasas municipales, de licencias comerciales? ¿Ha tomado alguna medida de ese tipo? Sí, hemos hecho los decretos, hemos prorrogado absolutamente todo por 60 días y, bueno, veremos cómo seguimos, ¿no? Por supuesto que se va a seguir prorrogando y algunas excepciones también vamos a tener que ver para no cobro de, quizás, de patentes. Bueno, el tema transporte, bueno, realmente es complicada la distintas situaciones que hay. Y, bueno, el municipio va a tratar de estar con la gente, pero tampoco podemos dejar todo sin que el vecino pague, porque tampoco puede funcionar el municipio. Así que estamos en una situación complicada, no sabemos realmente para dónde ir. Intendente, ¿tiene diálogo con el gobierno de la provincia? ¿Han planteado las dificultades que atraviesan? Sí, hemos planteado, hemos tenido diálogo. Por eso el gobernador nos permitió abrir las cajas de recaudación, sabiendo la necesidad que tenemos los municipios, ¿no? Pero, bueno, ahora veremos si la gente se acerca o no se acerca, si realmente paga sus tasas. Y, bueno, es una situación realmente todavía complicada y no sabemos el futuro, ¿no? Entonces, esto es día a día de lo que tenemos, así que en el día a día que estamos trabajando y haciendo frente a la situación. Así que no podemos hablar de un futuro, porque realmente no sabemos, ¿no? Entonces, realmente la situación preocupa y mucho, ¿no? Esta situación, Intendente, me imagino que le ha cambiado absolutamente el eje que usted tenía previsto para su gestión. Sí, por supuesto. Se ha parado absolutamente todo, excepto dos obras que tenemos en marcha, que se están terminando porque son realmente importantes, una obra de gas que realmente no habían competido los vecinos, con los vecinos habían pagado. Así que esa la estamos terminando de hacer, porque ya se viene el invierno y es necesario. Y una obra de cloaca, de un cañón principal, que realmente la tenemos que hacer, que la estamos ejecutando también ahora. Así que, bueno, son dos obras importantes que no hemos podido pararlas. Claro, además se viene el frío. ¿Ustedes tienen habitualmente algún operativo leña o como quieran llamarle, para la gente de menores recursos que no tiene gas? Tenemos operativo de garrafas, no leña, no, pero sí garrafas, ¿no? Bien. ¿Bonos de gas le han llegado? Sí, han llegado 200 bonos de gas, no es mucho, pero bueno, estamos haciendo frente a esa situación, sino también el municipio aporta. Bien. Bueno, Intendente, la verdad que seguramente cuando ustedes asumieron, tenían otras expectativas respecto a todo lo que iban a poder desarrollar y esta pandemia sorprendió al mundo y nos cambió absolutamente todo, ¿no? Y bueno, y en lo económico, ni hablar. No, sí, seguro. Realmente es una situación difícil y que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Esta pandemia. Así que, bueno, trataremos de resistir, ¿no? Como dicen. Así es. Bueno, Intendente, le agradecemos mucho. Ojalá que de a poco vayamos saliendo de esta situación tan complicada y también lleguen los fondos que están necesitando para hacer frente a las demandas de sus comunidades, ¿no? No, sí, ojalá tengamos una respuesta del gobierno provincial y del gobierno nacional cómo va a hacer frente a esto. Así que nosotros no tenemos la maquinita de generar, así que dependemos de esto, ¿no? Claro. Bueno, ojalá que se resuelva pronto. Le agradecemos muchísimo, Intendente, este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes y un saludo para todos. Muchas gracias.